algo importante los hermanos Zapata Olivella, ellos fueron impulsores de la música afrocolombiana sobre todo en el interior y a nivel internacional Delia, pues una gran coreógrafa Manuel, y se diga pues estamos conmemorando los 100 años ahora todavía, ellos fueron impulsores de los gaiteros, de los músicos tradicionales que llegaron a Bogotá en el 40, eso fue un impacto, porque la música afro en Bogotá era muy miren, no me quiero despedir sin que vean esto, llegaron los porros en el 44 Lucho Bermúdez llegó con su orquesta del Caribe y eso causó un gran impacto a la sociedad bogotana él vino a inaugurar el Metropolitan entonces trajo porros ya, pero más costeño porque habían porros pero lo que llaman acachacados con todo respeto pero Lucho trajo pues esa música de Bolívar y la impulsó aquí al principio pues tuvo resistencia pero bueno Lucho grabó a Buenos Aires viajó, perdón a Buenos Aires a grabar con Matilde que ha sido tal vez la mejor cantante que hemos tenido en Colombia en todos los tiempos y allí grabaron con músicos de Eugenio Nobile y Eduardo Armani éxitos como Danza Negra Capricito entre otros aquí vemos a la gran Matilde Díaz que ya era bambuquera sin embargo pues hizo pareja en Buenos Aires con Lucho tal vez lo dijo Celia Cruz que ha sido la mejor cantante que hemos tenido pues pues bueno a ver Bobby Ruiz cartagenero que llegó a Medellín en el 50 miren aquí esta foto muy importante Uribe Luis Uribe Tobar aquí ven al Pote Midero y a Lucho Bermúdez en Medellín bueno ya voy a terminar entonces Lucho viajó a Cuba a México hizo amistad con bueno con Lecuona Celia Cruz Perestrado llegó a Bogotá se estableció en el 62 miren aquí pues esto en la televisión con Gloria Valencia de Castaño aquí está la maestra Idé Barros que me prestó esta foto Gerardo Sansón un pianista también que estuvo por esos tiempos Henry Castro esto fue aquí en Bogotá en el Grill Candilejas finales de los años 60 ya voy a terminar bueno creo que voy a dejar por ahí y en la otra parte seguimos con Medellín Cali y otras ciudades entonces vamos a hablar hoy acerca la segunda parte acerca de las orquestas de música tropical bailable en Colombia les repito que esto es una breve aproximación porque es un tema muy extenso de abordar sin embargo voy a tratar de sintetizar digamos entonces por los departamentos de Córdoba y Sucre especialmente por las ciudades de Montería y Sintelejo allí hubo muchas y todavía hay muchas agrupaciones en formato orquestas y bandas pues ellos tienen mucha influencia de las bandas de viento que llamamos en Colombia tipo pelalleras no papalleras sino pelalleras es decir hace relación al municipio de San Pelayo veamos las importantes agrupaciones de esta región sabanera y sinuana recordemos que las sabanas pues son muy extensas lo que es Sucre y ya Córdoba pues es la región del Sinú del río Sinú en el año 1959 el maestro Simón Mendoza fundó una agrupación muy importante tal vez la más insignia agrupación del departamento de Córdoba la Sonora Cordobesa esto fue un invento del empresario cartagenero Toño Fuentes porque esta orquesta no es formato sonora sino que por aquellos tiempos estaba pegada a la sonora matancera de Cuba entonces ¿qué tenía la sonora? pues dos trompetas pero Toño Fuentes bautizó esta agrupación como sonora pero no es una sonora el formato ven que tiene saxofones trombones etcétera entonces esta fue la orquesta más famosa que tuvo el departamento de Córdoba dirigida por el maestro Simón Mendoza ya falleció estuvieron mucho aquí en Bogotá pues ellos grabaron éxitos que todos hemos bailado Roberto Ruiz si quieres una cerveza un trago de vino y otro de anín pura paja todos esos números fueron muy famosos en el Caribe colombiano y bueno en todo Colombia como cantantes estuvo el indio Chávez estuvo el maestro Tiburcio Romero que fue un gran pianista Cresencio Camacho que falleció hace poco el surco Amin Eliseo Herrera el rey del trabalengua en fin la sonora cordobesa tuvo sus antecedentes en la ciudad de Montería en el actual departamento de Córdoba hacia el año 1952 cuando el maestro Simón Mendoza fundó una agrupación musical que bautizó con el nombre de Orquesta Ondas del Sinú en honor a la emisora llamada de la misma manera escuchemos el testimonio del investigador Juan Santana Vega la sonora cordobesa fue un grupo musical que yo considero el más representativo de aquí del Sinú y de la costa atlántica colombiana que creó por allá en el año 1951 o 1952 fue conformada por el maestro Simón Mendoza Cabar con músico de acá del Sinú de Montevideo principalmente pero desgraciadamente cayó en manos de un mecena o empresario o cortagenero que se llamaba Antonio Fuentes entonces Antonio Fuentes fue quien le puso el nombre de Sonora Cordobesa aunque no llenaba los requisitos como Sonora pero como en esa época estaba de moda la Sonora Matancera entonces Antonio Fuentes le colocó ese nombre el maestro Simón Mendoza el creador aceptó el nombre pero Antonio Fuentes registró el nombre como si fuera de su propiedad así a pesar de que la Sonora Cordobesa no demoró un decenio conformada grabaron más de 100 canciones ahí los músicos eran verdaderos maestros eran compositores artistas además de intercoles por la Sonora Cordobesa transitaron muchos músicos tanto de aquí desde Guiñú de Montería como de La Costa ¡Gobre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cuando se habla de Montería en materia de la tradición musical imposible hablar de la Sonora Cordobesa Montería tiene bandas de música desde 1845 Montería tiene una tradición en la parte musical supremamente importante con bandas con pandangos con las fiestas a fines del 19 y a principios del 20 en Montería se hacían unas fiestas que denominaban de La Pasto a Florida yo creo que en toda esta región del Caribe y colombiano Montería ocupa un lugar importantísimo en eso y recoge una tradición valiosa en 1932 en Montería hoy ingresé a la Orquesta Sonora Cordobesa dirigida por el maestro Simón Mendoza Cabarca quien fuera mi suegro allá por el año 61 promedio y grabamos muchos éxitos con Elisó Herrera por ejemplo grabamos Pájaro Picón La Agarradera La Matique Mafafa por nombrar unos cuantos porque el repertorio es bastante extenso y considero que fue una época excelente donde todos los años mínimo pegábamos dos o tres temas con la orquesta para la fiesta más importante de nuestro país y fuera de él entre los integrantes se destacaba el pianista Dionisio Tiburcio Romero natural de la población de Lorica quien realizó algunos arreglos y composiciones para la nueva producción discográfica fue entonces cuando Don Antonio Fuentes le propuso al maestro Simón Mendoza que la orquesta debería tener un nombre internacional manifestándole que si los cubanos tenían su sonora matancera ellos tendrían su sonora cordobesa en el año 61 comenzó la fama de ellos a nivel nacional porque en el 61 salieron los primeros long play en Colombia antes de eso era puro disco chiquito 78 y 45 me acuerdo que el éxito de ellos los 12 temas que grabaron fueron éxitos el disco se llamaba gaita el 61 con la sonora cordobesa en 1961 y ahí en ese disco había dos temas de la autoría de mi papá que fueron el pura paja y el bocachico sinuano pero a la vez ahí también estaba Roberto Ruiz Taquito Méndez la mafafa 12 piezas que grabaron se impusieron ese mismo año y a raíz de eso entonces los conocieron a ellos a nivel nacional tanto es así que se enteraron aquí en Bogotá de la sonora cordobesa y un general que dirigía aquí el club de la FAC mandaron un avión y los contrataron y vinieron durante cinco años seguidos Josefa estaba sembrando tu mágica de mafafa y yo la estaba observando por debajo de las gafas y yo la estaba observando por debajo de las gafas Josefa que linda tienes tu mágica de mafafa Josefa que linda tienes tu mágica de mafafa mi papá era Eliseo García compositor de canciones de varios temas musicales como Misagún y la sonora cordobesa que es una orquesta creada en la ciudad de Montería también tuve la oportunidad de que le grabara un forrel que se llama San Carlos que tuvo pues su buena acogida en su momento en mi papá pues no que yo tenga conocimiento nunca trabajo con lo que se llama orquesta o sea con estas orquestas como la que me diría yo como la sonora cordobesa él nunca trabajó con la sonora cordobesa que yo tenga conocimiento bueno yo hice parte de la sonora cordobesa en el año a ver si me acuerdo eso fue en el año 62 por allá y primera salida con la sonora cordobesa después de que tocamos algunos bailes en el club Campetre y el club Unión el club Subminá en Montería fuimos a Bogotá a tocar unos bailes al club militar cosa que no se cumplieron todos porque en ese tiempo recuerda que fue cuando pusieron a ser señor Efraín González entonces se nos perdieron unos bailes y regresamos a Montería pero en Montería siempre en el club Campetre y el club Unión en esos tiempos ponían muchos bailes luego hicieron el club Subminá en el barrio nuevo para acá para el lado de la granja en Montería así que nosotros siempre tocábamos la sonora cordobesa ya era muy favorita para trabajar los fines de semana y luego Don Antonio supo que que la sonora cordobesa se le había salido este Julián el sobrino del maestro tribunio pero que la tenía ya reemplazada con el señor Abraham Lui y que era yo al fin luego hicimos unos ensayos y presentamos la la sonora cordobesa en el club Unión y pues cuando lanzamos unos play se gustaron muy y a Don Antonio le gustaba la forma de yo tocar el clarinete en los solos porque eran unos solos muy fáciles yo hacía ahí